En horas de la mañana de este jueves, juraron bandera a diferentes soldados de la patria que han elegido la vida militar. El contingente es el cuarto contingente de 2019, están tomando y hacen juramento de bandera aquí en el batallón Santander. La primera fase la realizaron aquí, la segunda fase la hicieron en Aguachica, en el Bíter 5 de Aguachica. Y en estos momentos se encuentran aquí con todos sus familiares para continuar con este lindo gesto que hace el batallón para el juramento de bandera como soldados de la patria. Varios jóvenes de diferentes partes del país juraron bandera, quienes realizarán sus labores en diferentes partes de la provincia. 66 hombres juraron bandera en estos momentos de parte del batallón y 60 de parte del batallón El Baer. La misión que van a hacer ellos es de control militar de área, más que todo cuidado, protección de la vía, el eje vial que va desde el municipio de Ocaña hasta Cúcuta. Ese es el sector que ellos van a proteger en toda la jurisdicción. En ceremonia especial se llevó a cabo el juramento en compañía de los familiares de los soldados regulares que siguen su camino militar.